Abajo Abriendo los pies Arriba Las manos en la cintura Muy bien Regresen Uno, dos, diez, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, siete Uno, dos, diez, siete, ocho, nueve Los vamos a hacer para allá Vengan todos para acá Sí, up, 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 up Arriba, arriba 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 Urge Arriba Arriba Gracias por ver el video.